7 de la mañana, 42 minutos, el diálogo con nuestros invitados y saludamos al doctor Alfonso Zambrano Pazquel que está con nosotros esta mañana, destacado penalista a quien queremos agradecerle por acompañarnos, doctor, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días, Gabriel. Código Orgánico Integral Penal, sería enorme y tiempo nos llevaría a hablar del tema, pero quiero consultarle, doctor, la penalización de la mala práctica profesional que está generando reacciones en ciertos sectores, ¿cuál es la lectura que usted le da a esto? Y específicamente a los médicos. Claro, bueno, para empezar la constitución, en el artículo 54 se refiere a la mala práctica profesional y establece la posibilidad de que hubiese responsabilidad civil y hasta penal en los casos más graves, de acuerdo con la actividad profesional. En el caso de los médicos, el tema es sensible, siempre en el código penal estuvo la responsabilidad penal por eventualmente unas lesiones culposas o lo más grave, la producción del resultado de muerte de un paciente. Ahora bien, el médico, sin duda, por su formación y vocación interviene para curar, ¿verdad? Claro, esa es su misión. Ahora bien, es la función. Por eso incluso el médico, de acuerdo con las fuentes antiguas y ahora de la demanda posición de garante, tiene la obligación jurídica de impedir un acontecimiento de acuerdo con sus conocimientos médicos. Tanto que se dice que si al médico no le continúan pagando una intervención está obligado a intervenir y después verá como cobre, etc. Hace algunos años se hizo una propuesta de una ley y era ley de práctica, de mala práctica médica. Yo hice un artículo de opinión en un medio de comunicación, el Colegio de Médicos luego me invitó y me convertí con los años en un consultor gratuito y yo iba a las sesiones y reuniones. Yo les decía, miren, el tema delicado es que la ley de Federación Médica del Ecuador siempre ha mantenido un capítulo importantísimo que no se lo aplica, que se refiere a la mala práctica, mala intervención, no les gusta el tema de mala práctica, que establece sanciones. La más grave podría ser incluso la suspensión en actividades por vida. Definitiva de la intervención. Sí, de acuerdo con la ley de Federación Médica. Yo les decía, ¿por qué no se aplica la ley? ¿Verdad? Porque hay una falsa solidaridad del cuerpo y, consecuentemente, podría haber suspensión temporal o hasta definitiva. Pues yo les decía, así como al abogado, la presencia de un mal profesional le hace daño a la actividad que uno hace. Entonces, la responsabilidad culposa tiene niveles. Yo he visto incluso algún médico que dijo, con algún conocimiento de información, que por qué no se establece solamente el caso de una de las formas de culpa. La llamada culpa consciente. Deja de prever lo que es normalmente previsible. Y la culpa inconsciente, ¿verdad? Hay una actuación temeraria, asume el riesgo de que el hecho se produzca. Ahora bien, nosotros en materia penal utilizamos hoy una teoría que está en Alemania, pero que es de aplicación. ¿Cuál es esa, doctor? La teoría llamada la imputación objetiva. Se dice, a ver, uno, vivimos en una sociedad de riesgo, es cierto. Todos, usted conduce, yo conduzco, tomamos el ascensor, tomamos un avión. Lo hacemos en la confianza de que el vehículo está bien, de que el ascensor está bien. Usted pasa el semáforo en verde asumiendo que el que está en rojo no va a pasar la calle. Es decir, hay un principio de confianza en que todos actuamos bien. En el caso del médico y de cualquier otro profesional, si no se aparta de su rol, si actúa bien, suele lo que se llama la prohibición de regreso, no habría por qué imputarle el resultado a cualquier profesional. Fíjese, en la última versión del Código Orgánico Integral Penal del día domingo 13 de octubre, no sé si en ese o día antes hay un agregado que dice que se tomará en consideración lo que digan los protocolos internacionales o nacionales si los hubiese. Eso es lo que se llama un presupuesto de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal. ¿Y eso es bueno o malo, doctor? Es bueno, ¿por qué? Porque si hay protocolos y si no los hay en el Ecuador habrá que establecerlos. Fíjese, protocolos y tendría que ser de acuerdo con la especialidad. Para mencionar casos, los ejemplos siempre son importantes. A veces se habla de impericia, la impericia que es el conocimiento, ¿verdad? Entonces, la especialidad determina la pericia. No podría, por ejemplo, y yo he visto casos de médicos que se llaman de medicina general, como se llamaba antiguamente, con mucha experiencia, intervinieron alguna vez en el tema del suministro de una anestesia. Lamentablemente el niño fallece. Y entonces los parientes cuando reclaman dicen es que no tiene la especialidad. Es verdad, a pesar de que tenía entrenamiento y he conocido otros casos de médicos cirujanos, cirujanos plásticos, con una formación extraordinaria. Trabajaba en áreas de quemados, con un entrenamiento de 2.000, 3.000 personas que la atendía. Le faltaba el título. Y una paciente que le oculta información, fallece por un shock anafiláctico consecuencia de un medicamento cuando la operación había resultado bien. Lo había evaluado el cardiólogo. El cardiólogo fue y declaró, dijo, la señora estaba muy bien. Le oculta al médico un cuadro. O a veces en el tema, por ejemplo, de las reacciones alérgicas. El tema es complicado porque alguien puede desarrollar una alergia con el tiempo y el médico no lo sabe. Fíjese. Allí que es lo que yo sostenía, porque me pidió que lo defendiera un amigo. Yo sostenía que el médico había actuado bien, más allá de que no tenía el título. Porque él había actuado con el cuidado debido, le había hecho evaluar. ¿Qué pasa cuando se produce un resultado? Que no quiere ni nadie, ni el pariente, ni el paciente, ni el médico. Ahí es lo que llamamos el caso, el caso fortuito, fuerza mayor. Bueno, la pregunta que también puede surgir es, ¿qué es negligencia y qué es negligencia grave? Bueno, hay niveles... Porque hay toda negligencia del paciente cuando es operado en su recuperación y de pronto no se recupera y viene la clase... Hay la responsabilidad, exacto, del paciente que no sigue las prescripciones médicas. Ahora, la culpa, pensemos casos y casos. Podría ser que alguien interprete y que diga, a ver, señor, esta es una cirugía de alto riesgo, que depende del riesgo también de la intervención. Y usted, que es el jefe de la cirugía, cuando estaba operando, qué sé yo, le estaba cambiando una válvula mitral, decidió que la mitad de la intervención quirúrgica, los estudiantes que son practicantes continúen con la intervención. Usted asumió temerariamente el riesgo. Creyó que no iba a pasar lo que lamentablemente pasó. Entonces, allí podría hablarse, por ejemplo, un caso de negligencia grave. O sea, mire, no se puede establecer una gasuística, la verdad, 1, 2, 3, 4. Pero depende de casos y casos. Por eso que a mí se me parece que el respetar los protocolos, la experticia previa de los médicos forenses, que también son médicos y son médicos forenses, tienen especialidad o deberían tenerla de la Fiscalía General del Estado, porque más allá de lo que reclame o un paciente, porque podría ser que un paciente quede con una discapacidad a consecuencia de lo que el paciente dice que es una mala intervención. Ningún médico va con la intención de hacer daño. Definitivamente. Alguna vez se planteó como posibilidad el aseguramiento médico para cubrir riesgos a terceros, pero eso encarece la prestación hospitalaria. Claro. En el primer mundo, sí. Por eso que los médicos en el primer mundo que tienen licencia para hacer, la atención es muy cara. Claro, ganan, dudamos, que un millón de dólares y pagan 400 mil de seguros. Así es. Entonces, el problema es mucho más complejo. Ahora, depende, casos y casos. ¿Qué pasa? Las condiciones hospitalarias en las que tiene el médico. Las condiciones de asepsia no son iguales en todos los lugares. No es lo mismo una clínica privada. Fíjese que en eso, pienso que bien, el seguro social que hace si no tiene toda la cobertura, deriva la asistencia hospitalaria, la privatiza. ¿Para qué? Para que haya menos riesgo para el paciente. Ahora, por lo que usted ha estudiado este tema del proyecto, ¿se debe o no penalizar la mala práctica médica? Bueno, dos reflexiones. La primera, si se acuerda con la Constitución, se está cumpliendo con el mandato constitucional porque no está dirigido a los médicos. Se lo ha interpretado que es contra los médicos, contra la actividad profesional. Entonces, desde el punto de vista constitucional, es coherente con la Constitución. Si le sacáramos ese artículo, pensemos, siempre estuvo en el Código Penal la responsabilidad por homicidio culposo, por negligencia, impericia, imprudencia, falta el libido cuidado, que se aplicaba para los casos de los médicos. Pero, ojo, este es como el tema del aborto. Ojo, le digo, ¿cuántos presos hay 18.000 internos en la cárcel de Ecuador? No hay un solo preso, ni médico tratante, ni practicante o comadrona, ni persona que se haya sometido a la maniobra abortiva. En el caso de los médicos, sí ha habido reclamos. Doctor, habrá mucho, mucho tiempo para hablar del tema. Desafortunadamente nos falta ese tiempo. Sin duda, sin duda. Yo quiero agradecerle, doctor, por habernos explicado un poco el tema y hacer este análisis, que es complicado, por cierto. Sin duda, sin duda. Pero eso estaría, ojo, el gran investigador de todos los casos de la Fiscalía. Es una gran responsabilidad para la Fiscalía ecuatoriana. Doctor Zambrano, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día, el doctor Alfonso Zambrano Pasquera. Penalización a la mala práctica profesional. Hacemos la pausa, regresamos enseguida. Gracias. 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 Gracias.